Jesús Martínez Isidro, director del Centro Coordinador en Zacapuáxla de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en entrevista comentó sobre la nueva construcción de la carretera Las Lomas-El Molino en su primera etapa, la cual se hace por segunda vez, luego de las diferentes supervisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la CDI, donde se encontraron una serie de problemas. Bueno, por el momento se está en esa etapa de llevar a cabo la reestructuración de los conceptos que en su momento se llevaron a cabo, por una sencilla razón, simple y sencillamente que no se acataron a lo estipulado en lo contratado, en lo que señala el expediente unitario y todo lo que corresponde, pues, como los diferentes conceptos que le integran. Esa obra, por ende, se tuvo que llevar a cabo su... que será su reconstrucción en términos generales. ¿Está siendo nuevamente? O sea, de inicio. Tiene que cumplirse como fue estipulado y, por ende, se tiene que reconstruir, pues, vamos a decir, todos los conceptos. ¿Para cuándo debe ser concluida, más o menos? Tiene que ser concluido ya, a la voz de ya, porque los tiempos estipulados ya concluyeron, ¿no? Entonces, en todo, en este año tiene que estar terminado nuevamente. ¿Ese ejercicio 2008 debió de haber estado a finales de diciembre? Así es, sí, porque ya a estas alturas ya se debería tener todo en orden en cuanto a las comprobaciones, todo lo que implicó en términos de documentación. Y así es, no se ha cumplido precisamente porque no se terminó. En cuanto a la pavimentación de la técnica de Chalacapan a San Juan Taitic, comentó que ya se cuenta con el proyecto y esperan que existan recursos para su realización para el ejercicio 2010, señalando que fue SDI quien pagó el proyecto y no algún otro funcionario. Bueno, ahí únicamente está el estudio del proyecto de ese tramo y hasta ahí, únicamente hay en existencia ese documento. No hay todavía la autorización para la construcción de la obra física, simplemente, como comento, el puro estudio. ¿Es de la posibilidad de que se realice en el próximo ejercicio, en este caso en el 2010? Bueno, todo depende de las cuestiones presupuestales, como señalaba, es tal estudio. Habrá que meterlo a la instancia correspondiente donde se revisan todas las propuestas, que sería el ejercicio 2010. Y ahí, en conjunto, llámese caminos, llámese drenajes, llámese agua potable, electrificación, entran en su conjunto y se revisa. Y de acuerdo a posibilidades económicas presupuestales, pues se programan para su construcción. En ese caso, ¿quién realiza el proyecto o quién gestiona esta obra? Bueno, esta obra fue, más bien el estudio fue realizado por SDI. Sí. ¿Lo pagó SDI? De hecho, sí, fue cubierto por SDI en términos del estudio. O sea, ¿se realizó el proyecto lo que fue en cuestión topográfica, el estudio topográfico? Implica un estudio, ¿no? En términos de levantamientos, trazos, etcétera, ¿no? Todo fue hecho por SDI. Por SDI. Martínez Isidro comentó que debido a las deficiencias de la carretera en Las Lomas, este 2009 Zacapuáxla no recibió obra de la CDI, siendo responsable el ayuntamiento tras haber ejecutado esta obra. Pues de alguna forma, este, la instrucción por parte de nuestra delegación es de que se cumplan al 100% lo autorizado y en función a eso ya se van autorizando y liberando nuevos presupuestos para continuar con otras obras que están por ahí, ¿no? Pero la exigencia es que se cumplan al 100% con los que ya están en proceso, ¿no? Y si no se cumple, pues obviamente no se puede dejar a obras a medias porque, lógicamente, este, no se va, no se cumple con el objetivo, las metas ya establecidas. Bueno, en su momento, las instancias que, tanto en la normativa, tanto en la supervisión externa, la CDP a través del, representado por el maestro Tobón, este, se hizo un recorrido de manera conjunta y ahí se determinó, pues, que la obra no había cumplido su cometido en términos de expediente a través de pruebas del laboratorio, este, algunas medidas que se hicieron por ahí de manera transversal. Cuando hablo de transversalidad me refiero a todas las partes involucradas, este, pues se determinó que no había cumplido. Entonces, se determina que, que se debería nuevamente a, a rehacer el tramo, ¿no? ¿En ese caso fue el ejecutor del ayuntamiento, el ser el responsable? Hay, hay un ejecutor que es el, el que hace la licitación, es el que contrata, etcétera, y por ende tiene que darle seguimiento para que cumpla con, con lo contratado, con lo estipulado en expediente. En este caso, digamos que retrasos, lo que es la CD impone multas o a la constructora o al ayuntamiento. Pues hay una serie de, de, procedimientos que, que hay la obligación, la obligación de concluirlas, y si no se, 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 se terminan, pues, este, están las instancias encargadas de aplicar las, las normas, ¿no? Para SBC Noticias, José Rosas.